El terreno sigue por allí. Hay como un pequeño edificio, pero no puedo... Esto es lo interesante. Es curioso el hecho... Echamos una vueltica igual. Sí, sí parece fácil. Lo único que recuerda que por otro lado por donde parece que hay cámaras, a la que funcionen ya es otra historia. ¿Por allí? Sí. A la vuelta de... bueno, más adelante, a la vuelta de la esquina. ¿Te puedes...? Estira un momento de aquí. Por la punta está como un poco... Pelado. Sí. Desgastado, ¿eh? Cuélgate. Hombre, yo peso poquito. A mí me aguanta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. A lo mejor es solo garaje Solo garaje, ¿no? Nada, solo garaje, bájalo Sujetalo un momento Vale, sí Eso es un foso, ¿no? Para... Más o menos Vamos a ir atrás Vamos a ir atrás Yo lo sigo viendo más sencillo por aquí ¡Pengan en tu contacto! ¡Pengan en tu contacto! ¡Pengan en tu contacto! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Cómo te ha sonado? ¿Qué? ¿Cómo te ha sonado? No sé ¿Al abrir alguna puerta o algo? Puede ser Si he visto las luces de emergencia estaban incendidas y eso me ha cagado un poco No lo he estado escuchando desde dentro He saltado, no sé cómo no me he matado Ha saltado todo eso No deja de sonar, eh Salimos y esperamos aquí Para salir ¿Cómo salir? Por el otro lado ¿Si voy a alentar al pasillo o algo? ¿Cuándo te ha sonado la alarma? No me he dado ni cuenta, no me he enterado que se haya sonado la alarma De repente me he quedado aquí y he escuchado un... Pero super flojito porque yo entorno se escucha ¿Y sabes cuándo he dicho? Ahí está sonando Y he empezado a correr como un cabrón Pues... Joder... O sea, tiene que entrenar sensores de movimiento Si... Son sensores ahora Pues... No sé ¿Qué hacemos? Podemos esperar a ver si para de sonar y volver a entrar Que bien Pues... La mano Hay que tomar a la buena cual Oyy... Música ¡Suscríbete!